Muy bien, chicos, bienvenidos a su curso de estimulación temprana y a su segunda clase, ¿no? En esta segunda clase tenemos un tema muy interesante, un tema que quizás a muchos de nosotros los que trabajamos en el área vamos a poder comprender quizás muchas circunstancias que pasan nuestros niños pequeñitos, ¿no? Cuando están en este proceso de crecimiento, de desarrollo, ¿sí? Y el tema que vamos a tener en esta oportunidad es que vamos a tratar un poco sobre la neuroplasticidad, el entorno familiar y el desarrollo infantil y cómo afecta todo eso a nuestros niños también en el proceso emocional. Recordemos que nuestros niños en el proceso de su primera infancia, ellos necesitan una atención muy específica por parte de nosotros los adultos. Aparte de eso, ellos están también en ese proceso de observación. En ese proceso en el cual ellos nos observan, ellos quieren un modelo a seguir porque necesitan esa guía, esa guía constante para que puedan complementar su propio crecimiento, su propio desarrollo, ¿sí? Así que en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la neuroplasticidad. Muchos de ustedes de repente dirán, Miss, pero ¿de qué se trata la neuroplasticidad? ¿Por qué razón viene a ser tan importante, no? Para el desarrollo de un niño. Primero tenemos que agregar algunas cosas importantes, ¿no? Dentro de la neuroplasticidad nosotros tenemos que considerar que se refiere básicamente a la capacidad del cerebro para poder cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo voy a tener cierta respuesta, ¿no? A mi propio crecimiento sobre los nuevos aprendizajes que voy obteniendo durante mi vida, ¿sí? Entonces esta capacidad permite que el cerebro se pueda reorganizar y asimismo se adapte en respuesta a las nuevas experiencias, nuevos aprendizajes que pueda optar o pueda tener el niño en el proceso de su desarrollo de la primera infancia, ¿no? Tenemos que considerar que hay ciertos tipos de neuroplasticidad. En cierta manera, en términos generales, tenemos la neuroplasticidad neuronal que se va a referir al nacimiento de nuevas neuronas, ¿no? O a la muerte también de neuronas existentes. Es por eso que nosotros siempre vamos a mencionar que el cerebro humano en general es un tema muy amplio y definitivamente es muy delicado. Por eso nosotros en la primera infancia tenemos que cuidar mucho el desarrollo emocional, el desarrollo psicológico de nuestros niños, porque puede afectar mucho a las conexiones de nuevas neuronas, como también a las muertes de estas neuronas, ¿sí? Otro tipo de neuroplasticidad también es la neuroplasticidad funcional, ¿no? Que se refiere a los cambios directamente en la forma en la que las áreas del cerebro se comunican entre sí. Hay que considerar que dentro del cerebro estas conexiones nerviosas, ¿no? Estas neuronas se comunican entre sí para poder lograr que todo nuestro organismo funcione. Entonces, cuando los niños son muy pequeñitos, evidentemente tenemos ciertas especificaciones que nosotros tenemos que considerar. Bueno, ahora tomando en cuenta nuestro PDF, vamos a mencionar lo que nos quise, ¿no? La neuroplasticidad se refiere a la capacidad que tiene el cerebro para formar estas nuevas conexiones nerviosas a lo largo de toda la vida. Entonces, en respuesta a la información nueva, a la estimulación sensorial, al desarrollo, a la distinción o al daño, también es conocida como la renovación del cableado cerebral. ¿Qué cosa quiere decir esto? Ustedes han dado cuenta de un punto muy importante aquí, estimulación sensorial. Es por eso que nosotros, cuando tenemos niños pequeños en la primera infancia, trabajamos mucho con el área sensorial. El área sensorial nos permite que el niño pueda percibir muchos aprendizajes, pueda estimularse propiamente mediante lo que toca, mediante lo que observa, mediante lo que oye, mediante lo que siente. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos que el cerebro de un niño se va a basar en la primera infancia, en el desarrollo ayudado del área sensorial y obviamente de todas las áreas. Pero específicamente tenemos que considerar que el niño es muy emocional en el proceso de la primera infancia. Es por eso que ellos requieren de cierta atención, de cierta dedicación, de cierta guía. Por ejemplo, cuando un niño nos muestra que necesita, hace algo nuevo, evidentemente lo que nosotros tenemos que hacer es celebrar esa acción que el niño ha realizado, porque eso le va a dar motivación. Y lo que básicamente nosotros buscamos es que esta motivación sea positiva para nuestros niños. Que ellos sepan que a pesar de que han hecho esto, o esto pequeño, es muy importante para su propio crecimiento. Ahora, ¿qué más nos dice nuestro PDF? Los bebés nacen con casi toda la totalidad de células en su cerebro, pero con pocas interconexiones. Entonces, más o menos a los seis años se produce una importante formación de redes neuronales con toda la información nueva que el niño va adquiriendo. Entonces, en esta fase el cerebro se pone como una esponja, lo absorbe todo, sobre todo a través de la imitación. Bueno, evidentemente hay ciertos tipos o ciertas formas de aprendizaje con los niños, por experiencia, por imitación, mediante el juego, y así relativamente este tipo de aprendizaje, estas formas de aprendizaje se van interconexando una a otra. Pero acá hay un término muy importante, esponja. Por eso nosotros siempre hemos venido diciendo que los niños, en una edad temprana, hasta los dos o tres años, en la primera fase, ellos son como una esponjita, dicen. ¿Y por qué razón son como esponjitas? A ver, chicos, si me pueden contestar mediante chat. ¿Por qué te dice que son como esponjita? A pesar de que ya estamos viendo lo que estamos ahorita, pues, está bien. Proyectando, ¿no? ¿Por qué decimos que los niños aprenden o su cerebro es como una esponja? A ver, chicos, me responden por el chat. Claro, Esther, muy bien, buenas noches. Exactamente, absorben todo lo que ven, escuchan también. Y evidentemente ellos, ¿no?, absorben lo bueno y lo malo. Muy bien, Ante. También, información por los sentidos, Miluska. Muy bien, chicas, qué bueno que estén muy atentos a lo que estamos ahorita proyectando. Muy bien, Lucía, absorben todo. Claro que sí. Entonces, podemos decir básicamente que si nosotros les damos un ambiente, un entorno positivo, una estimulación proyectada para el niño, el niño va a absorber rápido todo lo que aprende, todo lo que ve, todo lo que escucha, pues, sí. Efectivamente, sí. Ellos están en una temporada en la cual que ellos se vuelven exploradores, descubridores. Ellos quieren, en cierta manera, aprender cada día más, pero si nosotros no cuidamos lo que les mostramos o lo que les enseñamos, ellos lo pueden percibir de una manera distinta a lo que nosotros lo percibimos, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos dice nuestro PDF sobre la neuroplasticidad? Nos dice que estas conexiones se organizan imitando la constructa, la actitud, los gestos, el tono, las palabras del adulto que lo rodea y de todo lo que percibe a través de sus sentidos. Entonces, acá hay un punto muy importante. A veces hay casos en que vemos a niños pequeñitos, ¿no?, hablando de repente algunas palabras que no son adecuadas para su edad. Quizás para algunos les puede parecer gracioso, pero en cierta manera, cuando el niño se acostumbra al trato de esa manera, a dirigirse a las personas de esa forma, ¿estamos considerando que ese niño a lo largo va a ser un niño respetuoso de sus padres, de su entorno? ¿Ustedes qué dicen? ¿Va a ser un niño respetuoso de su entorno? Claro que no, Anto. ¿Por qué? Porque nosotros inconscientemente, cuando comienza como un juego, evidentemente para el niño a lo largo de su vida, como perspectiva, él lo va a ver como que es algo muy normal. Y como que evidentemente él puede usar esas palabras y puede comunicarse de esa manera, ¿sí? Entonces, evidentemente es ahí donde ya se viene la falta de respeto y la falta de respuesta ante las observaciones de los padres, ¿sí? Entonces, en el caso de los niños, quienes aprenden por imitación, se da lugar en su cerebro, ¿no?, a redes neuronales que se transforman en pautas sobre cómo actuar. Si se refuerza este aprendizaje por repetición del estímulo, se convertirá en la forma de comportarse habitual del niño. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que si el niño aprende por imitación, evidentemente él va a aprender de manera repetitiva y solamente va a actuar según a lo que ha visto por imitación. Pero, ojo, tengamos un poco de cuidado cuando nosotros hablamos de un aprendizaje por imitación, porque a veces los niños pueden imitar ciertas actitudes negativas. Entonces, cuando comienza el niño a aprender estas situaciones o estas actitudes negativas, evidentemente ya queda en su cerebro. Entonces, él lo va a volver a repetir como un patrón. Entonces, en cierta manera lo va a ver como un comportamiento habitual, ¿sí? Entonces, esto es algo que puede aprovecharse dejando de lado las rutinas como los gritos en casa, ¿no?, y apostando por el diálogo. Por ejemplo, si referimos el cambio de hábitos inadecuados en el niño, la neuroplasticidad es la base para lograrlos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si nosotros ayudamos mediante la neuroplasticidad a cambiar ciertos hábitos negativos en nuestros niños, porque recordemos que en la primera instancia nosotros estamos a tiempo de poder cambiar mucha perspectiva, muchas cosas que nuestros niños de repente están en ese proceso de crecimiento. Hacer que un niño pueda discernir entre lo correcto y lo incorrecto es un paso de mucha paciencia y que evidentemente mediante la estimulación oportuna nosotros podemos lograr que esto funcione. Entonces, el primer paso es reconocer el patrón negativo y dar el origen y así evitarlos en la medida de lo posible. Cuando nosotros reconocemos que hay ciertos, digamos, ciertos comportamientos negativos en el niño que se han gestionado según a la perspectiva de él, porque también lo aclaro de su propio entorno, es ahí donde nosotros podemos hacer el cambio. Pero también tenemos que darnos cuenta que en este proceso tenemos que dar con el origen de ese comportamiento inadecuado. ¿Sí? Entonces vamos con el siguiente PDF. Vamos con el siguiente PDF. ¿Qué más nos dice la neuroplasticidad? Nos dice que el cerebro de los niños es como una esponja. Lo absorbe todo, sobre todo a través de la imitación. Claro que sí, el niño va a absorber todo lo que nosotros podamos enseñarle. Es más, ni siquiera enseñarles. A veces inconscientemente nosotros estamos viendo televisión o agarrando el celular o haciendo algo inadecuado sin querer. No hay hábitos que nosotros definitivamente podemos optar, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando un niño nos vea a nosotros con un celular en la mano, en la cama o de repente comiendo en diferentes horarios que de repente puedan afectar un poco su desarrollo? Entonces, en cierta manera, en este proceso el niño va a ver que ese hábito es normal, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando de repente vas a otro lugar, tienes otra perspectiva? Evidentemente no suele ser igual. Entonces, ahí hay un choque, ¿no? Hay una percepción. Entonces, en esa manera, en esa forma, evidentemente el niño va a tener que aprender a darse cuenta y está bien lo que se hace o lo que él está haciendo o cómo puede cambiar de repente si es que él cree o considera que es mejor realizar lo que ve en otro lugar. Entonces, el niño comienza a darse cuenta, ¿sí? En estos casos se debe apostar por crear una red neuronal nueva que se traduzca en una conducta adecuada y que sustituya a la anterior. Para ello, el primer paso es potenciar la exposición al estímulo que favorece la formación de esa nueva red. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que nosotros podemos hacer que dicho comportamiento, ¿no? Dicha conducta la podemos cambiar haciendo que él pueda generar una nueva perspectiva positiva de acuerdo a lo que él está haciendo. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, evidentemente comenzamos a estimular de forma adecuada. Entonces, al estimular de manera adecuada, evidentemente el niño va a darse cuenta, va a empezar a poder identificar lo correcto de lo incorrecto y va a ir cambiando su perspectiva. Y al cambiar su perspectiva, evidentemente, va a crear una nueva red neuronal que le produzca a él una perspectiva de su propia conducta, ¿sí? Por ejemplo, un niño que tiene el hábito adquirido de pegar cada vez que se enfada, tiene a nivel cerebral una conexión que asocia el enfado con violencia. Entonces, para poder ayudarlo a que desaprende, o que tiene que desaprender o que desaprenda, y se pueda desaprender esa conducta automática, no se debe no incentivar más ese circuito. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que yo voy a tratar de cambiar que mi niño pueda aprender que mediante el enfado puedo también yo canalizar esa emoción de distintas maneras. De repente cantando, de repente respirando, con ciertas técnicas, no técnicas que nosotros podemos usar con nuestros niños. Entonces, por el contrario, se debe crear una nueva red que pueda sustituir a la antigua. Entonces, por ejemplo, en caso del niño debe comprobar que resolver conflictos a través del diálogo es posible. También es recomendable darle al niño otras opciones para poder afrontar el enfado, logrando así que aprenda a canalizar esa emoción. Entonces, de cierta manera, la neuroplasticidad es una parte muy importante de la estimulación temprana y tanto también muy recurrente dentro de la educación inicial. ¿Por qué nosotros decimos que la neuroplasticidad es importante? Uno, porque mediante la neuroplasticidad hay un aprendizaje y memoria que permite que el cerebro aprenda y recuerde nueva información. Hay recuperación después de alguna lesión. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto nos permite a nosotros que el niño pueda recuperar ciertas conductas. Hay adaptación al cambio. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que es importante porque permite que en el cerebro se adapte a cambios en el entorno y en el cuerpo. Entonces, en cierta manera, si nosotros estimulamos de manera adecuada, vamos a poder cambiar ciertos patrones negativos que no queremos para nosotros mismos. Y así estimularlo de manera adecuada. Entonces, unos factores que son muy importantes y que promueven la neuroplasticidad, por ejemplo, es la meditación. Es el sueño adecuado. Es en sí tener la consideración o tener esa percepción de poder observar a nuestros niños que a veces hay ciertos comportamientos y patrones que no podemos permitir cuando son muy pequeños. Porque recordemos que hasta los 6, 7 años, nuestros niños están en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de aprender su carácter, su temperamento. Entonces, va a ser muy importante para nosotros que podamos considerar este punto. Sí, chicos, chicas. Entonces, vamos a seguir con nuestro siguiente PDF, pero primero quisiera saber, ¿qué opinas tú de la neuroplasticidad? A ver, voy a esperar que me respondas en el chat. ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente sería una buena actividad? ¿Sería algo positivo para nuestras niñas? ¿Pueden responder en el chat, chicas? No se preocupen. Bueno, ahora vamos con nuestro siguiente punto. Claro que sí, Arely, todo dentro de lo permisivo es posible. Todo dentro de lo que realmente se considera positivo y se considera permitido, sí. Es más, todo tiene que hacer con mucha cautela. Recordemos que no podemos dejar tampoco que evidentemente el niño quiera de repente manejar la situación antes que tú. Recordemos que vamos a tener casos con ciertos niños que van a tener de repente ciertas actitudes un poco más fuertes que otras. Entonces, tenemos que saber identificar. Y para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Mantener mucho la observación. ¿Sí? Ahora, tenemos el siguiente punto de nuestros temas del día de hoy. Vamos a hablar lo relacionado al entorno familiar. Y una de las cosas muy importantes que vamos a tratar hoy día es el ambiente familiar en el embarazo. Muchos de ustedes dirán, Miss, pero en el embarazo no pasa nada, ¿no? O sea, digamos que no habría ningún problema. Pues no. Recordemos que cuando el feto está en la pancita de la mamá, el niño también puede ser estimulado. Empezamos con una estimulación intrauterina. Pero antes de esto, nosotros tenemos que considerar que en el ambiente familiar, el embarazo tiene que llevarse de forma muy positiva, de forma muy tranquila. Recordemos que el entorno familiar en el embarazo es un punto muy importante para poder establecer lazos positivos en el desarrollo del niño. Pero, ¿qué cosa quiere decir esto? Si nosotros tenemos o pasamos, por ejemplo, la mamita pasa por un embarazo complicado, donde de repente ha recibido insultos, donde de repente se ha sentido rechazada o ha tenido ciertos problemas, ¿no? Con el papá o con la familia, ¿ustedes creen que el niño absorbe o no absorbe todo lo que la mamá pasa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Absorbe o no absorbe? Claro que sí absorbe. Y es más, es muy delicado, porque en este proceso los niños están formando su cerebro. Se está formando el cerebro en los niños pequeños, que están todavía en la pancita de la mamá. Entonces, la mamá al llorar, al estar preocupada, al suspirar, le pasa todas esas angustias al feto, por así decirlo. Y puede haber algunos tipos de problemas en la formación del cerebro del niño o también en la formación de su crecimiento. Entonces, evidentemente no se da en todos los casos, ¿no? Pero sí tenemos que considerar que hay un desarrollo de las neuronas, ¿no? Hay unos circuitos neuronales que se están desarrollando, que se están formando, tanto el cerebro como el corazón y otros órganos importantes. Entonces, el apoyo de la familia conlleva a darle mucha seguridad a la mamá, porque el crecimiento y la formación del bebé va a generar una estabilidad emocional en la mamá que va a ser un poco, digamos, complicada de aceptar. No todas las mamitas, por ejemplo, están preparadas para poder asumir su situación de madre. Recordemos que uno, en el proceso que va pasando los meses, va teniendo una aceptación de que va a ser mamá, de que va a tener una pequeña vida a cargo de ella, ¿no? A cargo del papá. Entonces, evidentemente, es muy complicado para una mamá adaptarse también. Así como también hay mamitas que esperan muy alegres la llegada de su bebé, que ya ellas quieren tener los brazos. Pero también, internamente, hay un miedo. No hay un miedo, hay una, digamos, una inseguridad de que no saben si lo van a hacer bien o no, porque están en ese proceso de aceptación, de adaptación. Entonces, evidentemente, todo el proceso de embarazo va a ir de la mano mucho con el aspecto emocional de la mamá. Entonces, cuando la madre se siente segura y apoyada, genera un buen desarrollo neuronal para el bebé. Es por esa razón que es muy importante que nosotros consideremos en saber lo importante que es que la mamita se sienta completamente tranquila y a gusto con su proceso de gestación, que no conlleve tampoco a que ella absorba problemas que no le conciernen o que simplemente no debería enterarse. La mamita tiene que tener un embarazo tranquilo. Por ejemplo, les cuento un caso personal. Yo soy mamita, ¿no? Entonces, a mí me tocó ir a ver mi quequeo, ¿no? Hacerme una ecografía. Pero como era muy temprano, yo dije, ay, Dios mío, tengo hambre, no quería comer. Pero yo dije, ya, mejor que me atiendan rápido y después ya me voy a comer. Entonces, me tocó sentarme ya en clara al salón de la ecografía, ¿no? Al consultorio de la ecografía, ¿no? Todo eso. Entonces, en una de esas, yo ya me había pasado el hambre, ¿no? Entonces, ya la doctora comienza a verme, ¿no? Y me dice, señora, ¿usted tiene hambre, no? Yo le digo, ay, sí, tenía. Pero sí, todavía tengo. Sino que recién voy a, a la hora que salgo, ya recién voy a comer algo. Pero mi bebé, ¿no? Mi bebé estaba que agarraba y abría y cerraba la boca como si comiera. Entonces, ahí podemos corroborar o comprobar, ¿no? Que evidentemente el bebé imita y siente todo lo que la mamá siente. Entonces, es ahí donde la doctora me dice, sí, señora, me dice, todo lo que el bebé siente, es decir, cuando usted siente frío, cuando usted siente hambre, todo lo que se siente, él lo va a repetir, él lo va a sentir. Porque evidentemente ustedes están conectados. Ahorita, en este momento, ustedes son uno solo. Entonces, podemos decir que evidentemente lo que la mamá siente, ¿también lo siente el bebé? ¿También lo siente el niño en crecimiento? Pues claro que sí. Evidentemente, sí, todo pasa al niño. Todo pasa al bebé. Entonces, por eso es muy importante que la mamá pueda considerar, ¿no? Este tipo de conceptos, ¿no? Cuando nosotros decimos que la madre se siente segura y apoyada, es cuando tiene el apoyo familiar. Por ejemplo, ¿no? A veces, en el proceso de embarazo, a veces hay mamitas que se sienten solas, que no tienen el apoyo de repente de su mamita, de su patito, de repente del esposo, de repente de los hermanos, de la familia. Y suele pasar muchas ocasiones, muchas veces, que a veces las mamitas se deprimen un poco, se ponen tristes. Entonces, cuando la mamá siente que hay un apoyo de toda la familia, que se preocupan por ella, evidentemente, la mamá se siente segura y apoyada. Y el sentirse segura y tranquila va a generar un buen desarrollo neuronal en el niño. Recordemos que los niños, cuando están en la pancita de la mamá, están desarrollando esos circuitos neuronales, que son muy importantes para la formación del cerebro o, en cierta forma, para que puedan generarse estas interconexiones, ¿no? Entre las neuronas y el niño pueda establecer un proceso de inteligencia, de aprendizaje. ¿Sí? Vamos a seguir ahora con nuestro siguiente PDF. Ahora, tenemos un punto muy importante. Vamos a hablar sobre la estimulación intrauterina. ¿Quién de ustedes ha escuchado sobre este término, de la estimulación intrauterina? ¿Quién de ustedes lo ha podido escuchar? Pues, evidentemente, la estimulación intrauterina es muy importante en el proceso del embarazo de la mamá. Nosotros tenemos que considerar que, evidentemente, tenemos que considerar que, evidentemente, dentro de nuestro proceso de crecimiento y desde el inicio de la vida, en la etapa prenatal, los bebés en formación somos capaces de sentir y de aprender. Y a la par que nos desarrollamos para lo que será nuestra existencia fuera del útero materno. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que el bebé en este proceso es capaz de aprender, de sentir, de oír. No sé si ustedes habrán visto videos en los cuales a veces las mamitas dejan que el papá les hable a sus bebés o les ponen música o la mamá de repente les habla y, evidentemente, el bebé patea. Hay una respuesta ante lo que, de repente, la mamita hace. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Que, evidentemente, el niño está comenzando a aprender, está queriéndose comunicar y se está preparando para poder salir del útero de la mamá. Entonces, es muy importante que en este proceso nosotros podamos estimular al niño, podamos estimular a la mamá. Por ejemplo, como estimuladores, ustedes van a tener casos en los cuales hay mamitas que van a querer que sean estimuladas o que sus bebés sean estimulados. Por ejemplo, yo tenía casos de algunas mamitas que iban con su embarazo y que nosotros, por ejemplo, les poníamos música, les hablábamos, la mamita les enseñábamos cómo tenían que hacer el proceso del habla. Evidentemente, la mamita tiene que estar sola, un ambiente sola para que la mamita pueda conectarse con el bebé, pueda hablar con el bebé. Y, evidentemente, va a haber una respuesta. Ya, posterior a eso, desde la pancita se le enseña, se le dice la voz de mamá, la voz de papá, la voz de tu hermanita, la voz de tus abuelitos. Entonces, aunque ustedes digan, pero todavía no nacen. No, eso no tiene nada que ver porque el niño va a comenzar a aprender. Entonces, esta evolución de nuestras capacidades físicas, mentales, emocionales, no depende solamente de las condiciones genéticas, sino también del ambiente en el que transcurre la gestación. Es por eso que recibir estímulos, ¿no?, cuando el bebé, pues, está dentro de la pancita de la mamá, va a ser muy importante para el desarrollo del niño. Un niño puede ser estimulado antes y después del nacimiento. Y va a recibir ciertos estereotipos, por ejemplo, de estimulación, de ciertos propósitos que nosotros, de repente, queramos, como estimuladores, también comunicar a la mamita y qué es lo que la mamita quiera también en el proceso de estimulación de su niño. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hemos oído o hemos escuchado en algunos procesos en los cuales les ponen música a los bebés cuando están en el garaje. ¿Y por qué les ponen música? A ver, chicos, ¿por qué les ponen música? Porque el bebé va a conocer, va a oír todo y él va a comenzar a aprender, a poder detectar ciertas situaciones, así como también puede escuchar cosas negativas, como por ejemplo discusiones, problemas, llantos de la mamá. La angustia, el niño comienza a angustiarse y comienza a padecer. El feto padece cuando escucha ese tipo de cosas. Entonces, por eso es muy importante que el embarazo, ¿no?, de una mamá sea considerado un ambiente de tranquilidad. Básicamente, la estimulación ultraduterina se refiere más que nada a las actividades y estímulos que nosotros vamos a proporcionar al feto durante el embarazo para poder promover su bienestar, su desarrollo. Y dentro de estos estímulos, nosotros podemos considerar la música y sonidos. Por ejemplo, escuchar músicas o sonidos suaves pueden ayudar a desarrollar el aspecto auditivo del feto. La conversación, hablar con el feto puede estimular el desarrollo lingüístico a lo largo, cuando ya va a salir de la barriguita de la mamá. El movimiento, cuando realiza movimientos suaves, se puede estimular el desarrollo motor del feto porque no empezará a moverse, no empezará a querer comunicarse de un lado, por otro lado. El tacto, masajear el abdomen, puede proporcionar un estímulo táctil al feto, al bebé. Y eso puede ayudar en el proceso de desarrollo, en el proceso de estimulación del bebé. Y obviamente también el feto puede también percibir ciertas situaciones que la mamá vive. Hay ciertos beneficios que nos traen esta estimulación intrauterina, que es la mejora del desarrollo cognitivo-inmotivivo, que puede reducir el estrés y la ansiedad en la mamá también. Va a fortalecer ese vínculo entre la mamá y el feto. Puede mejorar el estado de ánimo y la relajación en la mamá. Y puede preparar al feto para el nacimiento y para la vida fuera del útero. Entonces, hay que considerar un dato muy importante, que la estimulación intrauterina debe ser realizada de manera suave y respetuosa, evitando cualquier estímulo que pueda causar estrés o disconforto en el feto o en la madre. Y es recomendable siempre que nosotros consideremos consultar a un profesional, ¿no?, para saber qué otro tipo de técnicas podemos realizar, ¿no?, para el proceso de una estimulación intrauterina. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que opinan chicos, chicas, de la estimulación intrauterina? ¿Qué es lo que opinan al respecto? A ver, las leo en el chat. ¿Qué es lo que opinan al respecto? Vamos a leer, a ver, el chat. Claro que sí. Claro que sí, Arendelle. Sí, también lo hacen como cicroprofilaxis, sí, también se menciona así, pero la estimulación intrauterina es más el aspecto de la estimulación del bebé, ¿sí? No, evidentemente la música la tienes que poner solamente a tu lado y el feto tiene la misma percepción. Ahora vamos con un punto importante, un tema que también vamos a ver el día de hoy y que también vamos a hablar de este tema que quizás vamos a saber diferenciar un poco el aspecto del apego negativo y el apego positivo, ¿sí? Ahora, vamos a hablar sobre la importancia del apego en los primeros años de vida. Miss, ¿por qué es importante el apego? El apego durante esos primeros años se consideran esencial para poder contribuir a la solidez de los aprendizajes socioemocionales que los niños y niñas van a adquirir desde la primera infancia y ojo, escuchen lo que voy a decir, y que va a perdurar hasta su edad adulta. ¿Qué cosa quiere decir esto? Hay que considerar que el apego es muy importante para el niño, ¿no? Es muy importante para el niño porque del apego viene la seguridad emocional de un niño, viene la confianza. A ver, ¿qué pasa si tengo un niño de dos años, de tres años, y se siente triste, y no sabe que se siente triste, pero llora, reniega, se siente un poco fastidiado? ¿Ustedes consideran que ese niño cuando va a buscar a su mamá y la mamá le dice, ay, no, ya está molestando, o ya esto? ¿Ustedes creen que ese niño se está sintiendo recasado? Claro que se siente recasado, porque evidentemente eso es lo que no debemos hacer. Nosotros tenemos que considerar que los niños cuando se sienten un poco fastidiados, ellos no saben canalizar sus emociones. Entonces, por eso es que el niño comienza a sentir tristeza y ya comienza a separar las cosas y ya no quiere comunicar a la mamá lo que siente. Por eso es que después, a futuro, estamos viendo de repente ciertos chicos que a veces las mamás nos preguntamos, ¿no? Pero, ay, él no me habla, no me dice nada. Es porque no ha habido esa interconexión entre ellos. Porque recordemos que el apego es muy importante, desarrollo emocional en los niños. Y en este proceso de crecimiento, ¿qué va a pasar? Que este proceso de apego le va a perdurar hasta la vida adulta. Si nosotros le damos seguridad, confianza, los oímos, tenemos cierta atención a los niños en los primeros años de vida, ellos van a comprender que nosotros vamos a estar ahí para ellos. ¿Sí? Entonces, el apego en sí es un proceso fundamental en los primeros años de vida. Influye mucho en el desarrollo emocional, en el desarrollo social y cognitivo del niño. Entonces, nosotros tenemos que considerar que hay unos puntos importantes sobre el apego. Pero, ¿por qué es importante el apego? ¿Por qué debemos nosotros de considerar en respetar también cuando nuestros niños quieren estar con nosotros? Recordemos que ellos están en un mundo que no conocen. Esa es nuestra responsabilidad, cuando hablamos ya del aspecto de mamás. Entonces, nosotros para poder concientizar evidentemente a los padres de familia mediante las técnicas de estimulación, tenemos que sensibilizar al padre de familia porque tenemos que darles a conocer la importancia del apego. ¿Por qué es importante? Porque va a haber una regulación emocional. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el apego ayuda al niño a regular sus emociones, a desarrollar habilidades para manejar el estrés. Entonces, evidentemente, ustedes van a tener casos de repente en que de repente hayan niños que hay actividades que no quieran hacer y que de repente digan, ay no, mis, a mí me han dicho que mi hijo tiene que ser estimulado. Pero para esto nosotros tenemos que observar primero cómo es tu situación en el hogar, la situación con la mamá, con el papá, sobre todo con la mamá. El apego mucho va por el lado también en muchas ocasiones, no digo en todas, va más del lado de la mamá, de la madre. Entonces, evidentemente, los niños necesitan esa atención, necesitan esa seguridad por parte, ¿no? Por parte de la mamá, por parte del hogar. Por parte de esa atención que les va a ayudar a ellos a poder sentirse seguros, a que tengan un vínculo estable que les dé esa tranquilidad, que ante cualquier situación que ellos presenten puedan recurrir a ellos, ¿sí? Pero, ¿por qué más es importante? ¿Qué más me dice, ¿no? ¿Por qué razón tengo que yo considerar en sensibilizar sobre el apego? Porque hay un desarrollo social. El apego incluye mucho en la capacidad del niño para formar relaciones saludables con los demás. Y no solamente eso, sino que va a considerarse un punto muy importante. El niño va a desarrollar, ¿qué cosa va a desarrollar, chicas, chicos? Va a desarrollar empatía. Y la empatía es lo que ahora, hoy en día, falta muchísimo en las escuelas. Falta muchísimo, por ejemplo, en el proceso de crecimiento de nuestros niños. También, evidentemente, otro punto importante es que es importante porque genera la comunicación. El apego fomenta la comunicación efectiva entre el niño y su cuidador. ¿Qué cosa se quiere decir esto? Que evidentemente los niños van a empezar a tener esa comunicación, esa confianza de poder contar activamente todo lo que les pasa. Y así, este niño no va a tener que recurrir más adelante a otras personas para poder hablar de lo que siente o qué es lo que le pasa. Ahora, otro punto importante que también ya habíamos mencionado pero lo voy a recalcar es que mediante el apego también se genera la empatía porque el apego va a enseñar al niño a ser empático y a comprender las necesidades de los demás. También va a haber un aprendizaje de independencia porque el apego seguro permite al niño desarrollar independencia, autonomía de manera saludable porque ese niño simplemente se siente seguro entonces nosotros tenemos que evidenciar que en este proceso de los primeros años de vida el apego suele ser un proceso muy importante que requiere la participación activa de ambos del niño y del cuidador. Entonces, evidentemente hay apego negativo y apego positivo. Por ejemplo, hay ciertos apegos que se dan de manera ya que el niño no puede comprender lo que la mamá de repente tiene que hacer ya cuando hablamos de un niño más grandecito, un niño de 7, 8 años por ejemplo, un niño de 7, 8 años ya puede comprender que la mamita de repente tiene derecho de repente a estar un rato en su cuarto o que de repente necesita hacer algunas actividades en él. Entonces, ese tipo de apego nosotros tenemos que ir ayudando que el niño comprenda a lo largo de su vida y lo va a ir comprendiendo siempre cuando nosotros lo uniremos de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, otro punto importante que también nos dice nuestro PPT es el siguiente. ¿Pero qué es el apego? Bueno, básicamente el apego se define como los primeros vínculos que establecen los niños desde su nacimiento con su madre, con su padre o con su persona cuidadora y que sirven de base para todas las relaciones afectivas que se establecerán durante el resto de su vida. Ojo, todas las bases afectivas, todas las relaciones afectivas que se establecerán durante el resto de su vida. Entonces, el apego es muy importante para que el niño a la larga sienta que puede ser seguro de sí mismo, pueda sentirse más independiente y evidentemente va a saber que él es valorado porque al darle nosotros atención, al darle nosotros dedicación, el niño se siente valorado o no se siente valorado. ¿Qué dicen ustedes, chicas? ¿Se siente valorado o no? Claro, antes, se siente valorado. Entonces, evidentemente, eso le da bastante, bastante seguridad. Entonces, hay ciertas características dentro del apego, ¿no? Por ejemplo, hay una, una de las características importantes es que hay la proximidad, el niño busca estar cerca de su cuidador, también la seguridad, el niño se siente seguro y protegido con su cuidador. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que considerar que si les sabemos dar el apego de manera positiva, el niño va a comprender este tipo de situaciones. Entonces, en pocas palabras, nosotros vamos a decir que el apego le va a dar esa seguridad y esa estabilidad emocional que el niño necesita, es parte de su proceso de crecimiento, de su proceso de estimulación que también necesita, porque evidentemente ustedes van a tener casos en que de repente las mamás van a decir, ay, mi niño, yo quiero que sea estimulado porque él no me obedece, quiere estar a mi lado pero no me hace caso. Y evidentemente nosotros vamos a poder detectar si es un apego negativo, un apego positivo y cómo podemos hacer que se cambie ese proceso de apego que de repente no está siendo positivo para el bebé o para el niño. Entonces, recordemos que cuando los niños están pequeños, necesitan estar cerca de la mamá porque ellos están en un mundo que no conocen, están en un mundo en el cual necesitan ese apoyo y esa guía constante. Entonces, esa guía constante también va a requerir que el niño tenga esa atención necesaria. Por ejemplo, ¿no? Yo tenía un aula con varios niños de dos años, bueno, hasta dos años. Tenía de año y medio, año y nueve meses, pero particularmente tenía un niño y el niño desesperadamente lloraba por la mamá. Desesperadamente el niño, Dios mío, la mamá no podía ni dejarlo para ir al baño. Y también era así en su casa, era igual en su casa. Entonces, yo le dije, señora, ¿pero qué pasa? ¿Por qué niño o no? ¿Cómo es la relación con el niño en su casa? ¿Qué es lo que hace? Bueno, tuvimos que hacer una serie de observaciones, de análisis, ¿no? ¿Qué pasa? Que el niño tenía miedo de estar sin la mamá. Tenía mucho miedo, pero adivinen qué chicas. ¿Quién le había generado ese miedo? Ese miedo le había generado la misma mamá. La mamá le decía que si él no se quedaba en el colegio, ¿ya? Este, ella lo iba a dejar y que nunca más lo iba a recoger. Entonces, evidentemente, lo estoy desapegando de manera positiva o negativa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo estoy desapegando de manera negativa o positiva? Negativa, ¿no chicas? Entonces, esa no es la forma correcta, por ejemplo. Si tú le inculcas al niño un miedo para que obedezca o para que haga algo, ese niño va a tener miedo al abandono, va a tener miedo a estar solo. Entonces, es peor porque tú lo que le tienes que decir al niño es que es muy natural que él vaya a la escuela, que conozca a niños nuevos, ¿no? Amiguitos nuevos y yo estaré aquí para ti, yo te esperaría aquí. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer que la mamá, ¿no? Se quedara dentro del aula en los primeros días, ¿no? Señora, ¿qué es aquí? Y que el niño vea que usted le está dando seguridad, que definitivamente usted va a estar acá y que cualquier cosita de repente va a ir al baño y todo, pero va a regresar. Entonces, ¿qué pasa? Que al comienzo la mamá lo dejaba y se iba corriendo y lo dejaba pero llorándose, privándose al niño. Entonces, eso no es una forma correcta de dejar al niño en una escuela peor todavía con personas que no conoce, que todavía no conoce bien. Porque si bien es cierto, nosotros podemos ser sus cuidadores, pero el niño no nos conoce. Entonces, mucho más miedo siente. Entonces, nosotros lo calmábamos todo, fueron los primeros dos, tres días. Después de eso dijimos, no, la mamá tiene que estar acá porque el niño se está haciendo un daño. El niño está allá y puede pasarle hasta algo relacionado a su salud por como llora, porque no paraba de llorar. Entonces, evidentemente, él tenía que adaptarse a su entorno, pero para esto, el niño tenía que saber que la mamá evidentemente estaba con él y que la mamá no lo iba a abandonar. Entonces, ¿qué pasó? los primeros días les dije a la mamá que se quedara, ¿no? Al comienzo, el niño miraba cada rato, ¿no? Al lado de la mamá. Entonces, nosotros le decíamos, no, no te preocupes, ven acá con nosotros, su mamito está ahí, no se va a ir y ya, aceptaba. Poco a poco, hasta que la señora ya le decía, señora, usted tiene que ir al baño, creo, ¿no? Le decía así como para que ella vaya y regrese. Sí, me decía, pero tiene que regresar, señora, le decíamos así, ¿no? Entonces, el niño al comienzo, ¿mi mamá se ha ido al baño? ¿Baño? Sí, un baño, mi amor, se ha ido al baño, le decíamos. Y ya cuando veía que la mamá regresaba, evidentemente ya, como que el niño estaba tranquilo. Y así sucesivamente pudimos que hacer por cerca de mes, mes y medio, más o menos, hasta que un día el niño llegó y la mamá me dijo, me voy a quedar, ¿no? Claro, ¿qué? Ese no hay problema. Y dijo, y agarró, se puso a jugar. Yo le digo, no le puedo decir su nombre a ustedes, pero le digo, ¿no? Pero mi amor, le digo, tu mamita se va a ir, pero va a venir a recogerte. ¿Está bien? Sí, me dice. Entonces le dije, señora, pues acaso ustedes en el patio ver un ratito. El niño, desde ese día, no volvió a pedir a su mamá hasta cuando vio que ya era hora de salida, que ya todos nos preparamos para que salga, teniendo dos añitos, ¿ah? El niño ya estaba listo para que su mamá lo recogiera. Y pudo comprender que la mamá no lo estaba abandonando. Entonces, evidentemente, es muy importante por ello cómo nosotros nos expresamos con nuestros niños. ¿Qué cosa es? O sea, ¿cómo les decimos las cosas? Porque si nosotros les inculcamos miedo para que ellos hagan alguna acción, el niño se va a perjudicar. Y no solamente él cuando decía niño, sino que ese miedo que se le inculca le va a perdurar toda su vida. Entonces, evidentemente, claro, que eso va a depender mucho de la docente. Yo, por ejemplo, te digo, yo trabajo en un colegio nacional, ¿no? Y yo sí permitía porque evidentemente primero está la salud de los niños. Primero es que ellos tienen que sentirse seguros en ese proceso de adaptación. También, en algunos casos, nosotros trabajamos primero en el área de estimulación con vacaciones útiles, ¿no? A los niños que ya iban a entrar de repente de forma regular desde marzo, nos hacíamos que participen entre enero y febrero con las mamitas en todo su proceso de adaptación. Evidentemente, no con nosotros, sino con las auxiliares o con las personas que de repente trabajaban con nosotros de forma tratados por patrón. Entonces, evidentemente, disculpen chicas, entonces, evidentemente, el niño no pudo comprender eso. Entonces, por eso lo importante de una comunicación efectiva y una comunicación clara con nuestros niños. Si nosotros tenemos que ser muy sinceros con nuestros niños, ellos van a comprender a lo largo de su vida, van a ir comprendiendo poco a poco, ¿sí? Bueno, chicas, vamos a seguir con nuestro siguiente PDF. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo infantil desde los cero meses. En este punto nosotros vamos a ser muy claros y muy específicos, ¿no? Recordemos que nuestros niños, evidentemente, nosotros tenemos cuatro áreas importantes para el desarrollo, que son el área motora, el área cognitiva, el área lenguaje y el área social afectiva o el área social, ¿no? Entonces, hay ciertos parámetros, evidentemente, que se tienen preestablecidos para poder nosotros visualizar si el desarrollo de niños se está dando de manera óptima, ¿sí? Pero también tenemos que considerar que el niño también tiene su propia evolución de aprendizaje. Si de repente el niño no levantó la cabeza, por ejemplo, hasta los seis meses o no hizo ciertos indicios hasta los seis meses, pero si lo hizo dentro de los ocho a los nueve meses, está en un proceso regular, está en un proceso normal de desarrollo, de crecimiento. entonces, no hay que asustarnos tampoco cuando nosotros de repente llega de repente al mes establecido y a veces hay mamitas, ¿no? que se acercaban y me decían, pero él no gatea, todavía no gatea, ella tiene seis meses y no gatea, tiene siete meses y no gatea, entonces, nosotros le decíamos, señora, no se preocupe porque evidentemente tenemos un proceso de desarrollo infantil establecido, pero también tenemos que considerar la propia evolución del niño, la propia adaptación y eso también va mucho de la mano con la estimulación que reciba, porque si un niño no está siendo estimulado, ¿va a demorar en caminar? A ver, chicas, si un niño no está siendo estimulado, ¿va a demorar en gatear? ¿va a demorar en comer? ¿va a demorar en hacer ciertas cosas? Claro, va a demorar porque hay un proceso en el cual nosotros tenemos que respetar y tenemos que ayudar en ese proceso de estimulación, entonces, la estimulación temprana es clara, nosotros tenemos que ser la guía y el apoyo que el niño necesita para poder desarrollar sus habilidades y destrezas que el niño tiene por defecto, ¿no? Pero evidentemente tenemos que hacer un paréntesis aquí porque también hay ciertos indicadores que a nosotros nos permiten visualizar cuando hay ciertas condiciones que se está generando en el niño y que tenemos que tener estos signos de alerta muy a la perspectiva. Y por eso nosotros tenemos que considerar mucho qué cosa les digo siempre desde que hemos empezado la clase pasada. La observación porque la observación me permite a mí darme cuenta si estoy haciendo lo correcto o no o si el niño está generando una condición o no para que pueda ser detectada a tiempo y así mismo diagnosticada ya por un especialista, ¿sí? Entonces, dentro de este desarrollo infantil desde los cero meses a los seis meses primero tenemos el desarrollo motor. Según la tabla mostrada nosotros tenemos que considerar que el niño levante la cabeza. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un niño de un año y el niño no levanta su cabeza? El niño no quiere gatear. Entonces, evidentemente ya estoy viendo que hay un déficit en el área motora, ¿cierto? Entonces, ya cuando yo me doy cuenta que ya pasó el tiempo establecido a pesar de que puede haber evolucionado con ciertas estimulaciones que nosotros podamos haberle hecho pero no responde ante ciertas estimulaciones entonces ya estamos hablando de un déficit en el área motora. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta también esta tabla pero que también respetemos la evolución de aprendizaje de cada uno, evolución de desarrollo de cada niño. Porque cada niño es un mundo diferente. Vienen de hogares distintos. No todos los niños están en el proceso que la mamá o que el papá los puede llevar a que se estimulen o que también puedan estimularse en casa. ¿Sí? Entonces, de 0 a 6 meses el niño levanta la cabeza y se prepara para el gateo. Evidentemente este tiempo puede variar. Puede hacerse en unos meses posteriores o también puede darse en meses anteriores. ¿No? Entonces, evidentemente tiene que haber un desarrollo motor óptimo. ¿No? Ahora, desde los 6 meses a los 12 meses el niño en el área motora va a considerar ponerse de pie, dar algunos pasos, gatear, ¿no? Y es más, puede demorar porque los niños no siempre caminan al año. A veces comienzan a pararse a partir del año, año y dos meses, ¿no? Entonces, desde los 12 meses a los 2 años ya va a empezar a caminar, a subir escalones, va a tener más independencia, más autonomía de su propio movimiento, de su propio cuerpo. Y evidentemente desde los 2 hasta los 6 años en general el niño ya va a aprender a montar bicicleta, patineta, saltar, a trepar y va a tener otras habilidades que le permitan pues como por ejemplo hacer movimientos, Que es bailar, de repente correr, de repente hacer ciertas interacciones que ya él pueda desarrollarse de manera mucho más independiente. Entonces, en el aspecto cognitivo el niño va a tener desde los 0 a los 6 meses va a tener siempre o va a atender a ciertos estímulos visuales y sonoros. Por eso que nosotros tenemos que ponerles musiquita, de repente ya hacer que el niño pueda conocer al papá, mamá, observar, ¿no? Ya posteriormente a eso el niño ya comienza a tener un juguete favorito. Comienza su independencia y su curiosidad. Por eso decimos que el niño a partir de los 6 meses, 8 meses, un año, comienza a ser descubridor, explorador, porque comienza a mostrar interés por ciertos juguetes, por libros, por ver imágenes. también va a prestar más interés por el dibujo y a partir de los 2 años en adelante va a ir perfeccionando su dibujo y va a tener más autonomía porque ya él va a decidir qué cosa quiere hacer. En el aspecto del lenguaje, ¿no? Evidentemente el niño se va a comunicar primero con el llanto, con las sonrisas y con el balbuceo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a empezar a conocer si un llanto es por hambre, es por tristeza, es por dolores, es por enfermedad, es por sueño, ¿no? O porque de repente está fastidiado, porque está sucio o algo. Ya luego, a partir de los 6 meses o de un año en adelante comienza a decir palabritas. Pero palabritas muy básicas. Luego, a partir del año hasta los 2 años, ya comienza a unir palabras o se equivoca con frecuencia. A veces el habla es lo que demora más que un niño, porque evidentemente puede existir una comunicación no verbal, pero también ya va a demorar un poco en la comunicación verbal. Hay niños que van a demorar, a veces hay niños que caminan más rápido primero y demoran en hablar y así viceversa, así como hay niños que a la par no aprenden. Pero para esto igual nosotros tenemos que estar muy observadores para este proceso de lenguaje. Entonces, evidentemente, a partir de los 2 años en adelante ya su lenguaje es prácticamente un poco más, no digamos perfecto como dice nuestra tabla, porque van a tener errores en la pronunciación de las palabras, ¿no? Entonces, van a terpamudear, de repente no van a tener un fonema claro, pero sí van a poder hablar de manera más precisa, por así decirlo, en algunas cosas. Y ya a partir de los 4 años en adelante, ya los niños comienzan a identificar sus emociones, comienzan a expresar sus pensamientos, sus dudas, sus preguntas, lo que sienten, lo que no sienten. Entonces, ya hay una especie de comunicación más efectiva, ¿sí? Ahora, en el aspecto social, ¿no? Hay una dependencia de los padres cuando el niño está pequeño, cuando el niño tiene hasta los 6 meses, un año, básicamente, porque esta dependencia demora mucho más de lo que normalmente se establece. Es muy diferente lo que se establece en la tabla de manera, por así decirlo, como guía, pero en sí el niño comienza a tener mucho más dependencia de la mamá hasta un poco más del tiempo estimado, ¿sí? Ahora, ya cuando va creciendo va a mostrar más interés por grupos sociales. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por otros niños, de repente, por salir, por estar en la calle, por mirar, por estar con sus hermanos, hermanas, o la familia. Es más, hay veces en que el niño va a ser un poco reácido también a ciertos ambientes donde vean muchas personas, porque quizás todavía no va a estar totalmente acostumbrado. Pero es un proceso de aprendizaje que va a ir adquiriendo durante su desarrollo. Y a partir del año va perdiendo el apego con sus padres, pero siempre va a regresar a ver si el mamá o papá están ahí. Y va a empezar a jugar, no a buscar también juegos, no a buscar con quién jugar. Y evidentemente de partir de los dos años vienen la época del por qué o de las famosas rabietas que vienen a hacer también la época de los terribles dos años. Es ahí donde hay el cambio ya de que ya no es un bebé, sino que es un niño que está en crecimiento, ¿no? Según el proceso de desarrollo del niño. Es por eso que hay ese cambio hormonal, ese cambio emocional, en el cual ya en esta primera etapa el niño pasa a la etapa de ser un niño, ya no es grande, ya no ser un bebé. Es por eso que hay este cambio emocional y se le dice de los famosos o los terribles dos años porque ellos se sienten un poco incomprendidos. Es como decir una adolescencia pero en la primera infancia, por así decirlo, ¿no? Entonces se sienten incomprendidos, peor que todavía no pueden comunicarse de manera completa, entonces se van a sentir un poco, digamos, desesperados, ¿no? Entonces, en ese proceso ellos adaptarse a algo nuevo, algo distinto a lo que estábamos acostumbrados es un poco difícil también. Es por eso que vienen estas famosas épocas de las radietas, ¿no? Y luego, más grandecito, ya él disfruta jugar con sus amigos, de repente con sus juegos, con su familia y ya se completa el desarrollo de la primera infancia. Y es aquí donde nosotros tenemos que también observar y tener cierta detección de ciertos signos de alertas, ¿no? Para que nosotros podamos considerar que evidentemente nuestro niño está desarrollando de manera óptima, ¿no? Y que de repente no va a necesitar nada, ningún tipo de atención adicional, ¿sí? vamos a seguir con nuestro PDF. Ahora nosotros, antes de hablar sobre las inteligencias múltiples, vamos a hacer el pequeño test, pequeño test sobre la complementación de lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿sí? Les voy a mandar un pequeño enlace por el chat para que ustedes se puedan unir, ¿sí? Y puedan responder algunas preguntitas sobre la estimulación intrauterina, lo que ya hemos visto y también lo que hemos estado conversando y dialogando, ¿sí? Y voy a esperar que ustedes se puedan unir, ¿sí? Para que puedan responder en este pequeño test las preguntitas relacionadas a lo que viene a ser el tema de las inteligencias, el tema de las estimulaciones intrauterinas, ¿sí? Así que nos vamos uniendo, chicos, para poder realizar este pequeño test que no nos va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Solamente necesito que ustedes se puedan unir para que podamos ya terminar después con nuestro último punto de la clase, ¿sí? A ver si nos vamos uniendo, chicos, para poder avanzar con el test y luego ya terminar con el último punto de la clase. A ver, chicos, ¿cómo vamos? Muy bien, chicos, a ver si nos seguimos uniendo para poder ya dar por inicio el test. 7 y 5, le doy inicio al test de aprendizaje de complementación del día de hoy, ¿sí? de la clase que hemos brindado el día de hoy, básicamente de la estimulación intrauterina y ya luego continuamos con el último punto, ¿sí? Muy bien, chicos, nos falta un minutito para que se puedan unir. Ahora sí, chicos, les voy a dar a empezar a nuestro test de aprendizaje del día de hoy. Ahora sí, pueden empezar, les voy a dar unos 5 minutitos hasta 7 y 10 para que ustedes puedan responder las preguntitas relacionadas a lo que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Muy bien, chicos, unos minutitos más para poder, para que puedan responder y luego ya nos vamos con el último punto de la clase, ¿sí? nosotros tenemos que considerar que básicamente las inteligencias múltiples es un punto muy importante que podemos llevar a la par de manera constante con nuestra estimulación temprana. Así que vamos a esperar que terminen, chicos, chicas, muy bien, chicos, chicos, nos quedan unos pequeños minutitos para que puedan continuar con el test relacionado al aprendizaje del día de hoy sobre la estimulación intrauterina y eso nos va a permitir a nosotros conocer y complementar el aprendizaje que hemos recibido el día de hoy básicamente en este punto. Tenemos que considerar que básicamente la estimulación intrauterina se refiere a las actividades y estímulos que proporcionan o que se proporciona al feto durante el embarazo para poder promover su desarrollo y su bienestar, ¿no? Evidentemente dentro de estos estímulos nosotros podemos considerar la conversación, la música y los sonidos, los movimientos, el tacto. De esta manera va a ser muy beneficioso, ¿no? Muy beneficioso para que el niño también pueda estar bien estimulado en el momento que también nace, ¿no? Muy bien, Silvia, gracias por la confirmación. A ver, chicos, vamos ahí. Muy bien, chicos, ya veo que son varios, son casi la mayoría de la clase, muy bien. Así que nos faltan unos minutitos para poder darle por finalizado el test de aprendizaje del día de hoy. ¿Sí? Sí. Faltan dos minutitos chicos y doy por terminado o por culminado el test de aprendizaje del día de hoy. Así que vayamos respondiendo, son preguntas para marcar, así que en ese aspecto no se preocupen porque no es para responder y no es para marcar. Bueno, tengo a Silvia, tengo a Brenda, Miluska, Grisel, Mayoli, Angélica, Esther, Melisa, Flor, Antoinette, Leidy, María, Mayra, Ana, Mar, Fabi, Yesenia, María, Areli, Miluska, Angélica. Muy bien chicas, ya no falta nada, falta más que dos minutitos. Muy bien, Cindy, Florcita. Nosotros tenemos que considerar que como estimuladores vamos a tener que saber de todos estos puntos, vamos a tener que dejar claro estas teorías, ¿sí? Muy bien, Esther, gracias, muy bien, Miluska. Sobre todo, el conocer sobre las inteligencias múltiples nos permite a nosotros ver una perspectiva diferente de nuestros niños, ¿sí? Muy bien, Antu. Y eso nos permite también ayudarlos a que puedan desarrollar sus inteligencias, sus habilidades y sus destrezas. Recordemos que dentro de la estimulación, muy bien, Leidy, dentro de la estimulación temprana, hay dos formas de atención, ¿no? Que viene a ser la estimulación como sesión y la estimulación como guardería, como cuidador, como enseñanza, digamos, preescolar, preinicial. Entonces, evidentemente, tenemos que considerar esos puntos. Muy bien, Flor. Ahora sí, nos falta un minutito para darlo por terminado el test del día de hoy. Y no se preocupen, chicos, los que no pueden ingresar, no hay ningún problema, este es un test que es, este, para que ustedes puedan complementar el aprendizaje diario, De lo que nosotros venimos realizando también en la clase. Y eso les va a ayudar muchísimo para que ustedes puedan tener una perspectiva más global de lo que nosotros venimos explicando. Muy bien, chicos, ya les voy a dar por terminado el test del día de hoy. No se preocupe, es un enlace que hemos mandado por el mix, pero no se preocupe que en la próxima clase va a poder, este, también participar. Vamos a darle por terminado al juego que hemos venido realizando el día de hoy, que es de la complementación de los aprendizajes. Tengo a Brenda, Silvia, Angélica, y tengo a todas las demás que yo he mencionado. Un aplauso para todos ustedes, de verdad, siempre nosotros tenemos que celebrar cada propósito que nosotros hacemos, cada logro que tenemos, porque eso nos permite a nosotros avanzar. De por sí, ya felicitarlos a todos ustedes por estar presentes en la clase, porque eso definitivamente es una muestra de que quieren cambiar un rumbo de su vida, quieren cambiar el mundo también de estas personitas tan pequeñitas que tenemos nosotros y siempre bajo nuestro cuidado, ¿sí? Entonces, en cierta forma, ahora nosotros vamos a hablar de nuestro último punto del día de hoy, ¿sí? Y vamos a hablar sobre el desarrollo de las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples, según Howard Garner, fue un psicólogo que fue propuesto en el año 1983, él afirma que existen diferentes tipos de inteligencia y que cada individuo desarrolla aquellas que más le conviene, ya sea fomentando la inteligencia musical, corporal, interpersonal, naturalista o lógica matemática. Pero cada persona tiene un alto potencial para poder destacar y fortalecer un tipo u otro de inteligencia. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Evidentemente, nosotros tenemos que considerar que fue propuesto por Howard Garner y él sugiere que existen diferentes tipos de inteligencias. Y estas inteligencias son desarrolladas básicamente de acuerdo a una perspectiva, una evaluación que nosotros hagamos a nuestros niños, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, ha habido casos en que he tenido mamás que me dicen a un hijo, yo nunca le he enseñado a tocar un instrumento musical. Es más, su papá y yo, ay, no, no nos gusta. Pero sin embargo, mi hijo me pide, me pide un caranguito, creo que era que el niño quería. El niño tocaba el caranguito muy bien y él también pudo tocar un piano y no tenía la, no tenía, era la enseñanza. Entonces, nosotros podemos decir que el niño de por sí tenía un don, tenía una inteligencia ya desarrollada, claro que sí, tenía una inteligencia desarrollada. Entonces, si nosotros podemos identificar las inteligencias de nuestros niños y lo potenciamos y a la vez también fomentamos un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo con otros niños que tienen otros tipos de inteligencias, evidentemente va a haber una comprensión, va a haber un entendimiento, va a haber una enseñanza mutua, porque eso le va a ayudar a que el niño fortalezca lo que sabe y también pueda aprender algo relacionado a lo que no sabe y quizás comprenderlo de una forma distinta a lo que usualmente conoce, ¿no? Entonces, podemos decir básicamente que hay algunas estrategias que nosotros podemos tener para poder desarrollar estas inteligencias niñas. Si vamos a hablar sobre las inteligencias lingüísticas, vamos a decir que podemos desarrollar habilidades de lectura, escritura y comunicación efectiva y este tipo de inteligencia nosotros la podemos desarrollar con los cuentos a tempranedad, con trabajos con títeres, por ejemplo, que me permita a mí y a mi niño, ¿no? Considerar un aprendizaje que él pueda expresar y pueda tener cierta habilidad con la lectura y desarrollarla. Entonces, si yo veo que hay un niño que tiene cierta habilidad para el habla, para la comunicación, para la comunicación efectiva, evidentemente ese niño también va a tener una inteligencia lingüística a desarrollar. También tenemos la inteligencia lógica matemática. Esta inteligencia va orientada mayormente a practicar resoluciones de problemas lógicas y matemáticas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Vamos a tener casos de niños que por instinto propio van a ver las áreas matemáticas muy fáciles, o mejor dicho, la resolución de problemas para ellos es muy fácil, van a tener estrategia, van a tener otro tipo de perspectiva de la situación. Entonces, vamos a poder darnos cuenta hacia qué inteligencia está orientada y cómo nosotros también podemos ayudarlo a que lo desarrolle, evidentemente estimulándolo en el área específica. Entonces, otro tipo de inteligencia que también nosotros tenemos que considerar es la inteligencia espacial. En esta inteligencia espacial nosotros vamos a realizar actividades que involucren el uso del espacio, como el dibujo, la arquitectura. Son niños que son muy orientados a la arquitectura, al dibujo. Y eso le permite en cierta forma al niño desarrollar lo que ya sabe, lo que le gusta hacer. Entonces, evidentemente, por ejemplo, está este caso de este futbolista muy conocido, Messi, por ejemplo, él, el papá, se pudo dar cuenta que el niño tenía esa habilidad con la pelota. con el fútbol, tenía una habilidad innata, pero sin embargo las condiciones que él tenía no le permitían seguir a más. Pero, ¿qué hizo el papá? El papá dejó de lado mucho el tema de otros aspectos y decidió apoyar para lo que su hijo era bueno, ¿no? Y decidió apostar y ayudar a que la inteligencia de su hijo se desarrolle. En cierta manera, él tenía este tipo de inteligencia corporal o kinestésica, ¿no? Entonces, practicar estas actividades físicas, practicar actividades físicas o los deportes le permitió a él abocarse a lo que él le gusta hacer y se perfeccionó tanto que para él ya ha sido un sueño cumplido. Pero esto ha partido desde el apoyo que ha tenido no solamente con sus colaboradores, ¿no? Sino también con sus padres de familia porque empezaron con los padres. O sea, el papá empezó a apoyar al hijo habiendo, o sea, él se dio cuenta que su hijo tenía esta habilidad. Entonces, en cierta manera, si nosotros apoyaríamos a nuestros niños, estimularíamos a nuestros niños observando qué habilidad tienen, ustedes creen que definitivamente tendríamos un mundo distinto para ellos. Pues claro que sí, tendríamos un mundo distinto para ellos. Entonces, la idea de aplicar esas inteligencias múltiples va muy de la mano de repente también con el método Montessori, ¿no? Recordemos que hay escuelas que se dedican a poder enseñar a los niños mediante las inteligencias múltiples. Es más, ni muy lejos no tenemos países europeos como Dinamarca, entre otros, que ellos tienen una especie de enseñanza muy distinta a la de nosotros. Nosotros tenemos la educación tradicional, ellos no. Ellos orientan más a los niños a lo que su capacidad les permite. Y para esto los evalúan, los observan. Hay un proceso de observación. Entonces, si estos países que son grandes, grandes potencias a nivel del mundo, a nivel mundial, perdón, evidentemente lo hacen es porque algo bueno deben haber visto que funciona, ¿cierto? Entonces, en cierta manera evidenciar que las inteligencias múltiples existen y son de una gran ayuda para el desarrollo de nuestros niños va a darnos una perspectiva diferente de lo que viene a ser la estimulación y la educación, ¿sí? Entonces, como les decía de este caso de futbolista, su padre pudo observarlo y al darse cuenta que definitivamente funcionaba y que él iba a apostar por su hijo porque sabía que su hijo iba a lograrlo, porque ya lo había observado, es que su hijo logró lo que sí. Entonces, en cierta manera se cumplió la inteligencia corporal, claro, se cumplió su inteligencia corporal y logró desarrollar y complementar de manera efectiva su inteligencia. También tenemos la inteligencia interpersonal, la inteligencia que fomenta habilidades sociales como la empatía, la comunicación también, ¿no? Entonces, también tenemos otros tipos de inteligencias, ¿no? Que viene a ser la inteligencia colaborativa, la inteligencia también existencial, emocional, sobre todo la inteligencia emocional, que es una de las más importantes, que hoy en día se quiere trabajar mucho también en todas las escuelas y así mismo también a nivel mundial, porque evidentemente se ha visto que hay un proceso muy complicado de aceptación de emociones y de canalización de emociones. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo complementado mi inteligencia emocional? ¿Qué pasa cuando yo no tengo inteligencia emocional desarrollada? Evidentemente voy a actuar de manera no positiva, ¿no? Entonces, cuando la inteligencia emocional me permite a mí con la inteligencia emocional reconocer y comprender las emociones propias y ajenas y ahora, hoy en día, se quiere aplicar mucho. Hace aproximadamente 10, 12 años se aplicó también en las escuelas con ciertos talleres que los comentaban también en las universidades, ¿no? ciertas charlas sobre inteligencias emocionales que ayudó mucho en su tiempo en alguna promoción que de repente hubo en algunos años, ¿no? Pero hoy en día después con el paso del tiempo se dejó y evidentemente pues vinieron muchos problemas vindo a la pandemia, vindo a ciertas circunstancias que también ya conllevaron a que las personas se volvieran un poco más reacias a poder canalizar sus emociones. Es más, pensando que con la pandemia se iba a mostrar más empatía, ¿no? La empatía creo que desapareció en varios casos, en varios puntos, ¿no? De todo el mundo. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que considerar que una de las inteligencias más importantes es la emocional porque mediante esta inteligencia yo voy a poder canalizar, voy a poder modificar, voy a poder reconocer mi conducta, voy a poner tener más empatía, también voy a poder reducir cierto estrés, cierta ansiedad, voy a incrementar mi autoconciencia y mi autoestima, también. Entonces, evidentemente tenemos que considerar que las inteligencias múltiples, ¿no? Van de la mano entre todas, pero también podemos nosotros por así decirlo, detectar en nuestros niños qué tipo de inteligencia tienes, por ejemplo, ¿no? y así también comunicar al padre de familia, comunicar a la persona que trae a tu niño que se estimule contigo qué sería bueno que haga adicionalmente a la estimulación. O también tú proponerle, ¿no? Mira, yo puedo estimularlo en esto, esto, porque yo veo que el niño tiene habilidades para esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una forma de poder cumplir también con tu función como estimulador y también de velar por la seguridad y sobre todo el desarrollo de sus habilidades del niño que tienes a tu paro, ¿no? Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos que considerar que las inteligencias múltiples es un punto que se ha trabajado desde hace muchos años, pero que primero lo trabajaron otros países, que son países potentes, por así decirlo. Sin embargo, aquí nosotros todavía tenemos cierta problemática con el tema de la educación tradicional, ¿sí? Entonces, en cierta manera, si nosotros podemos reconocer, regular nuestras emociones, nos va a permitir aprender muchas cosas y también desarrollar muchas habilidades y destrezas que al final de cuentas como estimulador, eso es lo que yo quiero para mi niño. Yo quiero que mi niño pueda desarrollarse ampliamente, ver ese desarrollo de manera positiva y activa. Entonces, evidentemente, yo tengo que concientizar también a mi padre de familia como estimulador que yo puedo lograr o que se puede lograr diferentes cosas con los niños, siempre y cuando nosotros respetemos también su proceso de crecimiento, respetemos su evolución de aprendizaje, respetemos también a ellos y también que les demos la confianza requerida que ellos necesitan para que puedan avanzar en la vida. Darles seguridad, darles tranquilidad, darles una guía adecuada, permite que los niños puedan desarrollarse ampliamente. ¿Sí chicas, chicos? Entonces, el día de hoy hemos visto puntos muy importantes. Hemos visto básicamente la neuroplasticidad, ha sido un punto muy importante para ustedes y también para que ustedes lo tomen en cuenta. Hemos visto el ambiente familiar en el embarazo, qué tan importante es, cómo puede afectar en tanto de repente al crecimiento del feto y en el embarazo. También hemos visto sobre la estimulación intrauterina, qué tan importante es y qué cosas tan positivas nos permite con esta estimulación. También hemos visto sobre el apego, la importancia del apego en los primeros años de vida. También hemos podido observar sobre el desarrollo infantil desde los cero meses y que evidentemente tengo que considerar que el niño tiene su propia evolución también de aprendizaje y que también no necesariamente tiene que hacerlo en ese tiempo establecido, pero puede de repente haber un lapso que se demore un poco más del tiempo estimado y eso tampoco mueve una serie de una alerta, sino que a veces hay niños que van a tener cierto desarrollo un poco más lento que otros. Y por último hemos visto el desarrollo de las inteligencias múltiples que ya como les he venido manifestando viene a ser muy importante para que nosotros podamos desarrollar diferentes inteligencias y así poder aplicarlas. Bueno, chicas, chicos, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya gustado ya con ustedes que nos vemos el día viernes. Y bueno, esperando que tengan un lindo día y también ya nos vemos el día viernes. ¿Sí, chicas? Así que, coordinadora, por favor. Muchas gracias, licenciada. Muy interesante dinámica la clase del día de hoy. Muy buenas noches, estimados. Bueno, vamos a hacer la dinámica que les comenté al iniciar la clase. Es un juego de cinco preguntas. Les voy a pasar el link por acá para que ustedes marquen. Bueno, ven. de la clase. Gracias. 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 A ver si están conectando. Las personas ganadoras se van a ganar puntos para el examen final. Voy a ir compartiendo la pantalla. Vamos a esperar unos segundos más para empezar con el juego. ¿Listo? Unos diez segundos más y empezamos. Listo. Vamos a empezar. A ver, veo que se siguen conectando. A ver, la primera pregunta. No es un beneficio de la estimulación temprana. Favorece su autonomía y seguridad en sí mismos. Aumenta la creatividad y la imaginación. Aumenta la creatividad y la imaginación. Vamos a ver. Vamos a ver cómo termina la tabla. Es una característica del estimulador. Tiene que tener empatía y paciencia. Arma reportes financieros y negocia con instituciones financieras. Conocimientos en mecánica y hidráulica y física. Vamos a esperar que terminen todos con sus respuestas. Y�. Mayola en primer lugar. Olga en segundo lugar. Y Angélica en tercer lugar. Seguimos. No es un área de la estimulación temprana. Área de recursos humanos y producción, área cognitiva, área sensorial, área motora. Muy bien. Yoli en primer lugar, Olga en segundo y Angélica en tercero. Vamos por la cuarta pregunta. El niño recibe la información de su entorno a través de los distintos sentidos. ¿Es el área socio-afectiva, área motora, área cognitiva o el área sensorial? Muy bien. Mayoli en primer lugar, Olga en segundo y Brenda en tercero. Vamos a ver ahorita con la última pregunta cómo queda la lista para ver quiénes fueron los tres ganadores. Consta de procesos como la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje y la solución de problemas. ¿Es el área sensorial, el área cognitiva, el área socio-afectiva o el área motora? A ver, acá tenemos los tres ganadores. Mayoli en primer lugar, en segundo lugar, Brenda Berenice. Y en tercer lugar, Olga Grisel. Felicitaciones a los tres ganadores. Van a ganar puntos adicionales en su examen final. May, hablan en el chat privado y me envían su correo, su DNI y sus nombres completos. Sí, claro, le voy a pedir a la docente, a la licenciada, para que me puedan enviar los materiales para ustedes, estimados. Para poder compartirles en el grupo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima clase. Buenas noches. Buenas noches.